Unos años atrás, volvía con mi padre de Ranchillo. Era un día domingo, muy tarde, y nos ocurrió algo increíble. Eran aproximadamente las 3 de la mañana esa noche. Hacía mucho frío. Recuerdo que mi papá no iba muy fuerte en el auto, porque la ruta, la verdad que está destrozada en esa zona para quienes conocen, viniendo de Ranchillo a Tucumán. Y además, que por el frío se embañaban los vidrios. Yo me venía durmiendo, pero no quería hacerlo por miedo que mi papá también se duerma, porque los dos estábamos con sueño. Entonces trataba de conversar con él, y en un momento, vemos a lo lejos, no sé, a unos 100 metros tal vez, una mujer con un vestido blanco cruzando la ruta, muy lentamente. Fuimos acercándonos, y seguíamos observando, seguíamos viendo a esta mujer. Mi papá, mientras la miraba, hacía comentarios como, debe ser una señora de acá de la zona, alguien que tal vez busca ayuda. Entonces mi papá comenzó a reducir la velocidad del auto, y de repente, estaba casi encima de nosotros. Cuando bajó la ventanilla y le preguntó, señora, ¿necesita algo? Y de repente, ante nuestros ojos, esta mujer simplemente desapareció, y apareció prácticamente delante del auto. Mi papá dio un volantazo para no chocarle, y nos salimos prácticamente de la ruta. Mi viejo paró el auto, y nos bajamos asustados, pero no había nadie. Y yo le pedía, por favor, a mi papá que entre al auto, que nos fuéramos del lugar, porque tenía una sensación extraña. Cuando íbamos a subir al auto de nuevo, vemos a la misma mujer. Y entonces mi papá me hizo subir y subir al auto. Estaba parada a no más de 20 metros delante de nosotros. Arrancamos el auto y mi papá empezó a andar muy despacio. Cuando íbamos llegando a donde estaba, esta mujer comenzó a caminar lentamente hasta el otro lado de la ruta. Y en ese momento, estábamos tan atentos al lugar donde la habíamos visto, que al mirar hacia adelante, de nuevo nos sorprende otra vez la aparición de esta mujer un poco más adelante. Dios mío, no puedo decirte lo que sentí en ese momento. La vi claramente. Esta mujer estaba con su rostro muy demacrado, y sus ojos fijos, sin brillo, nos miraba cuando íbamos pasando con el auto cerca de ella. Mi papá me dijo, hija, no la mires. Yo me quedé como hipnotizada, hasta que simplemente desapareció, porque nos fuimos alejando, y nosotros nos quedamos sorprendidos de lo que había sucedido. En eso escuchamos un ruido en el asiento de atrás. El asiento de nuestro auto, un Renault 12, era de cuerina. y cuando uno se acomoda, hace un ruido. Yo me di vuelta de inmediato y vi a esta mujer sentada allí, dentro del auto. Comencé a gritar desesperada. Estaba tan asustada que le pedí a mi papá que dejara la luz de dentro del auto encendida. Fue realmente algo muy feo. Yo comencé a rezar en voz alta, con la luz del auto prendida, y mi papá rezaba conmigo. Y comenzamos a andar nuevamente hasta que salimos a un lugar más iluminado, llegando a la banda. Y se nos pasó un poco el miedo. Al día siguiente nos dimos cuenta que a la altura de donde había ocurrido eso, está el cementerio que hay en esa zona. Ojalá nunca volviera a ocurrirme esto, porque siento que podría morir ante una de estas situaciones. ¡Gracias!